El integrante del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Eloclán Díaz, aseveró que la caída en el precio del aromático ha provocado que las plantaciones sean desplazadas por las del limón. Ese es uno de los principales problemas, la volatilidad de precios, entonces se genera una fuerte incertidumbre, no sabemos cómo vamos a vender y eso está generando muy fuertes complicaciones en el campo. Y por ende, en consecuencia, están orillando a los cafetaleros a cambiar de cultivo. Por ejemplo, ahorita el boom de la producción es los limones. Indicó que la producción de café es de alta calidad, lo que permitió gozar de buenos ingresos económicos a los campesinos. No obstante, el ingreso del grano al país, entre otras cosas, ocasionó la caída en su precio, por lo que durante años no ha repuntado. Algo que nosotros hemos estado insistiendo es cómo controlar las importaciones y de alguna manera sentarnos con esas grandes empresas comercializadoras, sentarnos y decir, sí, no nos oponemos a que no traigas café de otros países, pero primero, primero cómpranos a nosotros el café y ya posteriormente los faltantes que tengas, pues adelante, no hay ningún problema. Veracruz tiene alrededor de 70 mil productores de café y solo se siembran 100 mil hectáreas y poco a poco los productores han ido desertando de la siembra del café para dedicarse a los cítricos y a la caña, pues es más redituable. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.